Hoy se celebra el Día Mundial del Baño, un día dedicado a inspirar reacciones para aportar los problemas globales de saneamiento. No obstante, aunque los sistemas de drenaje de Japón son casi perfectos, los desastres naturales regularmente los dejan fuera de servicio, sin energía para las bombas y sin ningún lugar hacia el que el agua de desecho pueda ser dirigida. Las mentes innovadoras del país están pensando en soluciones a estos y otros problemas relacionados con los baños. La exhibición Toilet Tokio 2019, realizada en el Centro de Conferencias Big Side de la Ciudad Capital, es un evento de gran importancia que aborda uno de los mayores problemas en el mundo. Los temas clave que surgieron en la expo de este año incluyeron portabilidad, accesibilidad y sustentabilidad. El país que le llevó al mundo el radio portátil de bolsillo ahora está ofreciendo máxima portabilidad para los baños portátiles, también conocidos como portapoti. Los minúsculos pero sólidos camiones japoneses están listos para transportar estos pequeños baños portátiles a donde sea necesario, una ocurrencia frecuente en una tierra de terremotos, deslaves e inundaciones. Estos baños de emergencia tienen todas las amenidades, incluso un sitio para que los trabajadores de salvamento y rescate coloquen sus sombreros protectores cuando la naturaleza los llama. Estos baños portátiles están ubicados en áreas de desastre, por lo general son utilizados en construcciones o sedes de eventos y es por esto que debemos mejorarlos. La accesibilidad es también uno de los temas más destacados, lo que significa que estos baños sean apropiados para gente de todas las edades, desde nueve meses a noventa años, con agarraderas a la mano para la gente con discapacidades y para los ancianos. Y acceso ahora significa que la gente de edad avanzada, los enfermos o la gente con alguna discapacidad pueda ser rescatada por técnicos médicos mediante un nuevo tipo de enganche en los baños. Y para los desastres en los que el agua es el mayor factor, algo bastante común en Japón, estos closets de agua destinados a la sustentabilidad mediante operación libre de electricidad, sin necesidad de agua o sistemas de drenaje, e incluso sin necesidad de agua por completo, son la respuesta. Utilizamos acerrín que por lo general sería utilizado para tratar desechos humanos, y el acerrín usado después es devuelto a la tierra como composta. Con buenas intenciones para proveer un sitio conveniente para todos los miembros de la sociedad, Toiletokio 2019 también le dedicó un poco de diversión al tema. Después de todo, un pequeño espiral, especialmente cuando es reproducido en color dorado, es un símbolo de buena suerte en Japón. CGTN en español.